Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Beslan. Hoy te traigo un nuevo vídeo donde vamos a ver a cómo solucionar cualquiera de estos errores. Estos errores que ves en pantalla aparecen cuando intentamos instalar una impresora compartida mediante red. Es decir, tenemos un equipo que hace de servidor de impresión con una impresora instalada localmente, la compartimos, y cuando vamos a instalarla en un equipo cliente es cuando nos aparecen estos errores. Bien, ¿qué veremos en este vídeo? En este vídeo vamos a tratar de solucionar el problema en Windows 11. Veremos dos escenarios, un Windows 11 conectándose a un Windows 10 y viceversa, y veremos otro escenario que serán dos Windows 11 conectándose entre sí para instalar una impresora. ¿Por qué son dos escenarios diferentes? Porque me encuentro con que un Windows 11 cuando comparte impresora con otro Windows 11 se hace de una manera, y cuando tenemos un Windows 11 y se quiere conectar a Windows 10 para instalar la impresora, hay que hacerlo de otra manera diferente, hasta el día de hoy, ¿vale? Porque creo que esto sí que es un error que deberán solventar más adelante los de Microsoft, pero a día de hoy si quieres instalar una impresora compartida entre un Windows 10 y un Windows 11, hay que hacer un paso adicional, ¿vale? Entonces, si estás preparado para saber cómo solucionar el problema, comenzamos. Bien, no sé si habrás visto vídeos anteriores donde trato este tema, donde explico cómo solucionar el problema en Windows 10 y versiones anteriores, ¿de acuerdo? Pero en este tutorial me voy a centrar en Windows 11, ¿vale? Porque se hace de forma diferente, sobre todo cuando intentamos interconectar entre Windows 10 y Windows 11, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes el error 0x00000040 o el error 0x000011b o el 0x0000709 en Windows 10 conectando a Windows 11 o de Windows 11 conectando a Windows 10, este es tu tutorial, ¿de acuerdo? También si tienes dos equipos con Windows 11 y estás intentando instalar una impresora compartida mediante red, ¿de acuerdo? Este es tu tutorial, porque es en esto donde nos vamos a centrar en este vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que te centres en este escenario que voy a presentarte a continuación. Este es el escenario que he preparado para este tutorial, ¿de acuerdo? Tengo un Windows 11 Pro con una impresora instalada y compartida y por el otro lado tendremos un Windows 11 Pro que será una máquina virtual que hará de cliente y tendré también otro equipo, en este caso será una máquina física con un Windows 10 Pro con una impresora compartida, ¿de acuerdo? ¿Qué haremos? Lo que vamos a hacer es, el Windows 11 Pro se va a conectar al Windows 10 Pro y vamos a instalar la impresora, es decir, el Windows 10 Pro hará de servidor de impresión y el Windows 11 hará de cliente y a la inversa también, luego tendremos un Windows 11 Pro haciendo de servidor de impresión con una impresora instalada y compartida y el Windows 10 Pro se conectará en forma de cliente para instalar la impresora y el Windows 11 Pro virtual hará exactamente lo mismo, se conectará al otro Windows 11 al que hace el servidor de impresión y se instalará la impresora. Planteo estos dos escenarios porque me encuentro con un error que creo que debéis saberlo para no estar mirando de desinstalar actualizaciones ni editando registros, ¿de acuerdo? Porque como, no sé si lo sabes ya, pero el problema que causan estos códigos de error son actualizaciones que han sacado Microsoft, ¿de acuerdo? Son actualizaciones de seguridad que protegen la cola de impresión y a raíz de esas actualizaciones es cuando nos han venido una serie de problemas. Para nosotros son problemas, pero lo que quiere Microsoft es que configuremos nuestra red y nuestros equipos de forma diferente. Quiere que los protejamos más, ¿de acuerdo? Es decir, todo viene para proteger una brecha de seguridad que había en los sistemas operativos Windows, ¿de acuerdo? Bien, una vez te fijas en este escenario podrás ver que habrá un usuario prácticas con una contraseña y por otro lado habrá un usuario que se llamará usuario con otra contraseña, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este tutorial? Lo primero que vamos a hacer va a ser conectar los dos Windows 11 entre sí, uno de servidor de impresión y otro de cliente, ¿de acuerdo? Después de este escenario veremos el siguiente, que será un Windows 11 Pro haciendo de servidor de impresión, un Windows 10 que se conectará para instalar la impresora y luego lo haremos a la inversa, para que veas qué pasos hay que realizar, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar. Bien, aquí tenemos el Windows 11 Pro que va a ser de servidor de impresión, después hará de cliente, ¿de acuerdo? Y este es el primero que vamos a configurar. ¿Cuál es el primer paso que debemos hacer? Mira, el primer paso que debes hacer es ir al panel de control, panel de control, nos venimos aquí en la búsqueda y escribimos centro de redes. Nos venimos a centro de redes y recursos compartidos, marcamos cambiar configuración de uso avanzado, venimos a donde pone todas las redes y debemos tener marcado activar el uso compartido con protección por contraseña. Esto debe estar marcado, esto es lo primero que debes hacer para que funcione, ¿de acuerdo? Una vez tienes marcado esto, guardamos cambios y cerramos. Ahora pasaríamos al paso número 2. En el paso número 2 lo que debes hacer es ponerle contraseña a tu ordenador. Para ello nos vamos otra vez al panel de control, nos venimos aquí donde pone cuentas de usuario, le clicamos sobre cambiar el tipo de cuenta, seleccionamos nuestra cuenta y clicamos sobre crear una contraseña. Si ya la tienes creada, este paso te lo puedes saltar. Entonces pongo aquí una contraseña y le digo crear contraseña, ¿de acuerdo? Ya podemos cerrar aquí y hasta aquí correcto. Ahora pasaríamos al paso número 3. En el paso número 3 lo que debes hacer es exactamente lo que hemos hecho hasta ahora, estos dos primeros pasos, los debes hacer en la otra computadora con Windows 11. Exactamente lo mismo, marcarle que a partir de ahora vas a usar contraseña para compartir archivos y carpetas e impresoras y tendrás que ponerle una contraseña al usuario que estás ejecutando en tu Windows 11 Pro o Home o el que sea, ¿de acuerdo? Es decir, en las dos computadoras este primer paso y segundo paso exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces una vez tengas esto pasaríamos al paso número 4. En el paso número 4 lo que haremos será en el administrador de credenciales darle las credenciales de la computadora a la que nos queremos conectar, ¿de acuerdo? Por lo tanto nos vamos a la computadora que va a hacer de cliente y nos venimos al panel y escribimos administrador de credenciales, ¿de acuerdo? Nos venimos a credenciales de Windows y le decimos agregar credencial de Windows. Recuerda, ahora estoy en el equipo que va a hacer de cliente, el equipo que hace de servidor de impresión que es Windows 11, la he dejado un momento apartada y me he venido a la que va a hacer de cliente y aquí le voy a dar los datos del equipo que hace de servidor de impresión, ¿de acuerdo? Que se llama Windows 11 Pro, el usuario se llama prácticas y la contraseña que le he puesto al que hace de servidor, ¿eh? Lo voy recalcando para que no haya ningún lío, ¿de acuerdo? Le pulsamos aceptar y podemos cerrar. Recuerda, este paso tendrás que hacerlo en el otro equipo, es decir, en el servidor de impresión tendrás que ir al administrador de credenciales, poner el nombre del equipo que hace de cliente, un usuario y una contraseña que habrás tenido que dar de alta, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya tenemos los dos equipos con usuario y contraseña, los dos le hemos marcado que a partir de ahora se va a necesitar un usuario y contraseña para compartir archivos e impresoras y en los dos hemos insertado en el administrador de credenciales la contraseña de un equipo y del otro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es instalar la impresora, pero antes vamos a ver qué impresora tengo instalada en el equipo que hace de servidor de impresión. Para ello me vengo al panel de control, impresoras y aquí tengo instalada localmente la Brother DCP1610W, es una impresora de red, pero que la tengo instalada y compartida en este ordenador. Ahora me vengo al Windows 11 que hace de cliente, es esta máquina que tienes aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a instalar en este ordenador que hace de cliente la impresora que tengo instalada en el Windows 11 Pro que hace de servidor de impresión. Para ello pulso la tecla Windows y tecla R y tenemos dos opciones, escribir contra barra, contra barra y el nombre del equipo, ¿de acuerdo? O lo podemos hacer por IP. Yo lo voy a hacer por IP, pero también lo puedo hacer por nombre. Pero que sepas que existen las dos posibilidades y pulso intro. Bien, ahora me aparece todo lo que tengo compartido en el servidor de impresión. Tengo dos impresoras y una carpeta de prueba, con lo cual yo quiero instalar la 1610W. Puedo instalar cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Con lo cual si ahora hago clic derecho y le digo conectar. Empieza a conectar y empieza a instalar el driver de la impresora. Veamos si aparece algún error. Finalizando instalación. De acuerdo, ya ha terminado, no ha aparecido ningún error. Si hago doble clic, se abre la impresora y a partir de ahora ya podría imprimir. Recuerda, son dos Windows 11. Estos son los pasos que debes seguir. Sería la forma correcta de tener configurado tu red y tus equipos para que no tengas problemas en futuras actualizaciones, ¿vale? Para evitar los errores que hemos comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora veremos el siguiente escenario, que será conectar un Windows 11 y un Windows 10 e instalar impresoras compartidas en ambos equipos. ¿De acuerdo? Así que vamos al paso número uno del escenario dos. Bien, te vuelvo a recordar. Vamos a tener un Windows 11 Pro con una impresora compartida que va a ser de impresión y también va a ser después de cliente. Porque tendremos un Windows 10 Pro que va a ser de servidor de impresión y también de cliente. ¿De acuerdo? Bien, los pasos que debes hacer en Windows 11 son exactamente los mismos. Debes ponerle una contraseña a tu equipo. Debes poner que tu equipo a partir de ahora necesita una contraseña para compartir archivos, ¿vale? Es decir, el paso uno y el paso dos. Y el paso tres también debes hacerlo en Windows 11. Es decir, en el administrador de credenciales le vamos a dar el usuario y contraseña del Windows 10. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el Windows 10 cómo se configura. Bien, como puedes ver aquí tenemos Windows 10. ¿De acuerdo? El primer paso que debes hacer es venirte aquí abajo en el icono de red, botón derecho, abrir configuración de red. Nos venimos a centro de redes y recursos compartidos. Nos venimos a cambiar configuración de uso compartido avanzado. Esto lo hago grande. Me vengo a todas las redes y le marco activar el uso compartido con protección por contraseña. Muy importante este paso, ¿eh? Igual que en Windows 11. Le decimos guardar cambios y cerramos. Siguiente paso. Ponerle contraseña a nuestro Windows 10. ¿De acuerdo? Pues nos venimos al panel de control y una vez en el panel de control clicamos en cambiar el tipo de cuenta. Seleccionamos nuestra cuenta de usuario y aquí verás que la segunda opción a mí me pone ahora cambiar la contraseña porque ya tengo una contraseña pero en tu caso si no tienes ninguna pondrá crear una contraseña. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí deberías poner tu contraseña y clicarías en crear contraseña. Bien, ya tenemos el paso 2 hecho. El tercer paso vamos a ir al administrador de credenciales y le vamos a dar a nuestro Windows 10 las credenciales que tenemos en nuestro Windows 11 Pro que hace de servidor de impresión. ¿De acuerdo? Nos venimos a inicio y escribimos administrador de credenciales. Clicamos aquí. Clicamos en credenciales de Windows. Le decimos agregar una credencial de Windows y volvemos a hacer lo mismo. Cómo se llama el equipo al que queremos conectar, el usuario que tiene la máquina y la contraseña que hemos creado y pulsamos aceptar. ¿De acuerdo? Como puedes ver hasta aquí son los mismos pasos que hemos hecho en las otras dos máquinas. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues en el Windows 11 Pro que hace de servidor de impresión haremos los mismos pasos y le daremos la contraseña de nuestro Windows 10 Pro. ¿De acuerdo? Así tendremos interconectados tanto uno como otro. Recuerda que vamos a hacer que los dos van a ser clientes y los dos van a ser de servidor de impresión. ¿De acuerdo? Una vez tienes configurado todos estos pasos en todas las máquinas vendría el momento de instalar la impresora. Bien, a la hora de instalar la impresora nos volvemos al Windows 11 que va a ser de servidor de impresión y vamos a ver la impresora que queremos compartir. ¿De acuerdo? Vamos al panel de control, nos venimos a las impresoras y yo voy a compartir esta, la Brother DCP1610. ¿De acuerdo? Pero vamos a compartirla con un nombre corto. Ahora verás el por qué. ¿De acuerdo? La seleccionamos, botón derecho, propiedades de la impresora, clicamos en compartir y aquí donde pone compartir esta impresora ponle un nombre corto. No le pongas un nombre largo. Ahora verás el por qué. ¿De acuerdo? Le pones un nombre corto, aceptas y cierras. Bien, ya tengo la impresora compartida. Ahora me vengo al Windows 10. ¿De acuerdo? Pulso la tecla Windows, tecla R y escribo contra barra, contra barra y el nombre del equipo que hace de servidor de impresión. En mi caso es Windows 11 Pro, o sea, es decir, W11 Pro, también puedes poner la IP del equipo al que te vas a conectar. ¿Vale? Puedes utilizar los dos métodos. Elige el que mejor te gusta a ti. Pulso intro y como puedes ver aquí tengo dos impresoras compartidas en el Windows 11 Pro, en el servidor de impresión y una carpeta. ¿De acuerdo? Como ves, este es el nombre corto que hemos puesto. ¿Vale? Ahora verás el por qué te he dicho que pongas un nombre corto. En principio, esto, ahora si hago doble clic, me debe instalar el controlador, y ya tengo la impresora instalada. ¿De acuerdo? Entonces me dirás, ¿y por qué me has hecho poner un nombre corto? Bien, te puedo decir que hay Windows 11 y Windows 10 que hay algún tipo de incompatibilidad o porque no está bien actualizado o porque hay una actualización diferente que pide continuamente credenciales y le das doble clic y inserta las credenciales. Se las pones y no hay manera. Te dice que no, que no coinciden, que no son correctas y entra en un bucle que da y no sale. ¿De acuerdo? Entonces, si tú haces doble clic y no te lo he instalado como me ha hecho a mí, ¿cómo puedes instalar la impresora para poder imprimir? ¿De acuerdo? Pues bien, seguimos en el Windows 10 que hace de cliente. ¿De acuerdo? Nos venimos a panel de control, nos venimos a impresoras. ¿De acuerdo? Aquí ya me sale la impresora que he compartido, pero vamos a poner lo que te he dicho, que te pide usuario y contraseña continuamente y que no te deja conectar. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar una impresora localmente. ¿Vale? Le decimos agregar una impresora y le decimos la impresora que quiero no está en la lista. Ahora seleccionas agregar una impresora local o de red con configuración local, digo manual, perdón, y pulsamos en siguiente. El puerto déjalo tal cual, LPT1, luego lo cambiamos, pulsamos en siguiente. Me vengo a buscar el controlador, yo lo tengo descargado, ¿vale? Le digo utilizar disco, examinar, le digo abrir y aceptar. Recuerda, tú si no tienes descargado el controlador tendrás que descargarlo o con el CD, ¿de acuerdo? Selecciono el controlador, el brother DCP1610W series, ¿de acuerdo? Pulso en siguiente. Me dice la versión de controlador, yo dejo la que tengo y pulso en siguiente. Le quito el series porque no me gusta, tú lo puedes dejar y pulso en siguiente. Ahora lo que estoy haciendo es instalar la impresora localmente en mi equipo por puerto LPT1, que es mentira, ¿vale? Pulso en siguiente y finalizar. Bien, tengo la impresora aquí instalada localmente, pero todos sabemos que esta impresora no está en este equipo Windows 10, está en el Windows 11. ¿Qué hacemos ahora para conectarla? Pues botón derecho, propiedades, nos venimos a puertos y le decimos agregar puerto. Seleccionamos local port, puerto nuevo y aquí escribimos la URL que necesitamos, o perdón, la URL, la dirección del servidor de impresión que es contra barra, contra barra, w11pro, contra barra y debemos escribir el nombre corto que le hemos puesto a la impresora, que es 1610w. Ahora entiendes por qué te he dicho que pongas un nombre corto, porque si tienes problemas para instalar la impresora y vas a tener que hacerlo de este método, mejor que tengas un nombre corto que un nombre largo, porque vas a tener problemas además. Pulso aceptar y como puedes ver, se cierran las ventanas y aquí tengo el puerto contra barra, contra barra, w11pro, contra barra 1610. Ya tengo el puerto conectado a la impresora que tengo en el servidor de impresión con Windows 11 Pro. ¿De acuerdo? Como puedes ver, tienes dos formas de hacerlo, si tienes problemas lo puedes hacer de este método, pero lo normal es que te lo conecte correctamente, como a mí me ha pasado, si has seguido el tutorial paso a paso y tienes Windows actualizado al día de hoy con todo correcto. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver el escenario al revés. Digamos que el Windows 10 Pro va a hacer de servidor de impresión y el Windows 11 va a hacer de cliente. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es básicamente ya bastante poco si ya has hecho todos los pasos anteriores. ¿De acuerdo? Con lo cual, te voy a enseñar, mira, tengo dos impresoras, la misma instalada dos veces. Una la tengo instalada y compartida con nombre largo y la otra instalada y compartida con nombre corto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Más que nada para el tutorial, es decir, tú no tienes por qué tener que instalar dos veces la impresora. Es decir, con que la tengas una vez es suficiente. ¿De acuerdo? Yo la tengo dos veces por si falla que pueda demostrarte cómo instalarla de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tengo Windows 10 con la impresora instalada y compartida. Con lo cual nos vamos al Windows 11 que va a hacer de cliente. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos en el Windows 11 que va a hacer de cliente en este caso y el Windows 10 Pro que va a hacer de servidor ya tenemos todo compartido. ¿Qué debes hacer? Mira, pues pulsamos tecla Windows, tecla R, igual que en el anterior y escribimos contra barra, contra barra, W10 Pro y pulsamos intro. Aclararte que si al pulsar intro te pide usuario y contraseña es porque en el administrador de credenciales no has puesto el usuario y contraseña del equipo al que te vas a conectar. Te lo enseño. ¿De acuerdo? Me vengo a administrador de credenciales, a ver que tengo los dedos tontos, aquí, administrador de credenciales, a credenciales de Windows y como puedes ver tengo aquí las credenciales del Windows 10 Pro. ¿Vale? Que le se añade puesto el nombre del equipo, usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos las dos impresoras. Nombre largo, nombre corto, como te he dicho antes no es necesario que las tengas de las dos maneras, solo si tienes problemas pues lo pones en nombre corto. ¿De acuerdo? Y ahora es tan sencillo como seleccionarla, dale botón derecho y conectar. Y ya lo tendríamos. Como puedes ver funciona correctamente. Esto sería lo normal, ¿eh? Es decir, te tiene que funcionar. Si has seguido el tutorial, has puesto las contraseñas, le has dicho que a partir de ahora vas a utilizar el uso compartido con contraseña, todo debe irte sobre ruedas. ¿De acuerdo? Pero si tienes problemas, ¿cómo se instala la impresora en Windows 11 para poder imprimir en un servidor de impresión de Windows 10? Pues muy sencillo. Cerramos aquí. Venimos al panel de control. Nos venimos a impresoras. Clicamos aquí. Y vamos a agregar una impresora. Le decimos que la impresora que quiero no está en la lista. Agregar una impresora local o de red con configuración manual. Ya sabes, el puerto lo dejas tal cual. Seleccionamos la impresora que quiero instalar, que era la 7190. Yo me he bajado el driver, con lo cual ya aparece aquí. Si no, tienes que descargarte el driver, darle a utilizar disco, ir a buscar la carpeta. ¿De acuerdo? Pulsamos en siguiente. Digo que siga utilizando el mismo controlador. Le quito el último cacho que a mí no me gusta. Pulso en siguiente. No comparto. Y finalizar. ¿De acuerdo? La tenemos instalada aquí. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el puerto igual que hemos hecho en Windows 10. Botón derecho. Propiedades de impresora. Me vengo a puertos. Y le digo agregar puerto. Selecciono local port. Clico en puerto nuevo. Y escribo otra vez contra barra contra barra w10pro contra barra 7190dn. Aquí puedes poner la IP de tu equipo o el nombre. A mí me gusta más el nombre. ¿Vale? Pulso aceptar. Pulso cerrar. Y ya lo tendríamos. Pulso aplicar. Y aceptar. Tarda unos segundillos hasta que desaparezca el relojillo. Y ya está. Y ya la tendríamos instalada. ¿De acuerdo? Y esto sería todo. Como puedes ver, has visto todos los escenarios. Dos Windows 11 entre sí se han conectado y se ha podido instalar la impresora. Un Windows 10 haciendo de servidor de impresión y un Windows 11 haciendo de cliente. Y al revés. Un Windows 11 haciendo de servidor de impresión y un Windows 10 que se ha conectado a un Windows 11 que hace de servidor de impresión. ¿De acuerdo? También te he dado las dos opciones. Que a la primera te funcione o que tengas problemas porque te pide credenciales o porque te aparece cualquier error. Entonces puedes instalar la impresora de forma manual como has visto en estos últimos pasos. Y esto sería todo. Ya sabes, en cualquier momento me puedes dejar en los comentarios cualquier consulta, cualquier duda que yo, a medida que vaya pudiendo, te iré contestando. Y no olvides suscribirte. Activa la campanita por si acaso saco otro tutorial más sobre este tema con Windows 11. Y esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale a like o dislike. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Eso es todo.